Llega el deshielo de forma brutal Rodó el agua por las montañas El picurriello hacia los Pirineos Y al sur desde Sierra Nevada Una riada en la calle Carretas Llegó hasta el kilómetro cero Justo a la vez por Montera bajo Una inmensa ola tropical Nos explica el rey que la capital Del reino acabe inundada En Zarzuela ven solo el agua a entrar De un gran río que fluye y termina Desbordándose, desbordándonos Anegando las vías hincha a Martín Una fuerza animal, una canción coral Un desborde y un cielo brillante y limpio Por fin Donde un ángel susurra a otros ángeles Veslo de esa agua Aquello era antes ¡Madrid! 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 Vio un lago enorme y azul Desde Petua a Coslada Farones blancos haciendo glu-glu Flotaban con sus ropas caras Mientras abajo millones bailaban No creten colillas sino algas En un nuevo acuático orden social A la gente le na tembranquia Y las torres van transformándose En hermosos montes marinos Lo que el rey tiene azul hoy es la piel Por la gracia de una marea Que un día acabó desbordándose Desbordándonos, ahogando a luz Traficantes nos quieren en soledad Nos tendrán en común Un desborde y un cielo brillante y limpio por fin Donde un ángel susurra a otros ángeles Ves toda esa agua Aquella era antes Madrid 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 Y hoy es sobría con lo que nada es Madrid Lo que era nada es Madrid Y hoy es sobría con lo que nada es Madrid ¡Suscríbete al canal!